Aquí comienza la diversión Porque la pechuga, en serio, a mí es la que no me gusta Porque la pechuga es seca, más seca que el mar de Bolivia Es más de uno como ajena, ajena, ajena Boa, boliviano tiene mar Ah, sí, ah, sí Lo tuve que explicar para que riera más de uno pues también Eso sí es verdad